Quiero verla Que nadie conozca y que entre los dos permanecerá oculto No quiero verla, no quiero verla solo Quiero un cuarto donde duermas poder tocar las notas sin que escriban algo No quiero verla, no quiero verla solo Quiero un barco, llevarte a playas secretas de arena, adhesión pelada Tú, pica tu reyes, haz como el resto de las mujeres Haz como el resto de las mujeres, haz como el resto de todas las mujeres Tú, pica tu reyes, haz como el resto de las mujeres Haz como el resto de las mujeres, haz como el resto de todas las mujeres Dime al menos algo que haya hecho bien Al menos una sola que esté bien Dime al menos algo que haya hecho bien Al menos una sola Pero dime algo Dime al menos algo que haya hecho bien Al menos una sola que esté bien Dime al menos algo que haya hecho bien Al menos una sola Pero dime algo No quiero verla, no quiero verla solo Al menos una sola Me cuesta El tiempo Al menos una sola que esté bien Al menos una sola que esté bien Dime al menos algo que haya hecho bien Dime al menos algo que haya hecho bien Dime al menos algo que haya hecho bien